Gracias a todos los que están en sintonía, estaba revisando el chat del programa en vivo a esta hora en el canal de YouTube, la gente participa en un chat en vivo donde la gente opina de lo que va ocurriendo y entonces agradecemos a la gente que nos está viendo desde Alemania, desde diferentes estados de los Estados Unidos y por supuesto lo que están acá. Gracias. Y siempre díganos desde dónde, mírenlo ahí, desde dónde nos ven, ahí está la gente que participa, que da sus opiniones, dijo el tipo película del narco, esa policía está podrida, dice Hilda. Más arriba por supuesto hay otros mensajes. Yo quiero recuperar a esta hora de la mañana algo que les decía. Hoy he invitado a este programa al señor Manuel Cabral, que es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADE. Le he pedido venir porque vamos a tratar de entrevistar a todos los sectores involucrados en el tema energético. Si hay algo fundamental en este país es la electricidad, que tanto problema ha dado que solucione su problema de energía. República Dominicana está atrás en ese sentido. Una de las promesas de campaña del presidente de la República era precisamente un pacto, un pacto eléctrico. Era un pacto que se suponía buscaba solucionar los problemas básicos del sistema energético de la República Dominicana. Y dijo vamos a ponernos de acuerdo todos, los generadores, los empresarios que están vinculados a esta institución, las ONGs, los expertos y el Estado, los distribuidores. O sea, todos los sectores que tienen una función dentro, la población representada, las organizaciones de la sociedad civil y los actores políticos, dígase los estatales, el Estado Dominicano, pero también los partidos de oposición. Ese es un intento que se ha hecho una y otra vez, una y otra vez desde ese momento. Yo incluso he encontrado, aunque voy a compartir con ustedes un poco el historial, digamos, que lo pueden mirar en estos videos que voy a presentar, he dado algunos por el tiempo, pero encontraba que una de las primeras cosas que hizo el presidente de la República fue reunirse, por ejemplo, con los generadores de energía. Estamos hablando allá desde que comenzó en el año 2012. Pero el pacto en sí mismo, digamos que esa estructuración del pacto comienza en el año 2014, cuando ya el gobierno dice, bueno, ya tenemos dos años y ya vamos a comenzar ese proceso de diálogo para llegar a un pacto eléctrico. Y lo anunciaba el gobierno a través del funcionario más importante del sistema energético que está hasta hoy, el señor Rubén Bichara. Yo quiero que escuchemos esta grabación que es del día 12 de noviembre. Y ponganle atención a la fecha, ese es el número 9, 12 de noviembre del año 2014. 12 de noviembre del año 2014, él habla y da todas las ideas. Tenemos, vamos a ir recorriendo uno a uno, estamos en el segundo bloque, uno a uno los pasos que dio el gobierno dominicano. Bueno, yo no sé si tienen el video, me pueden decir, no estaban conmigo, entonces no me estaban escuchando porque, claro, no me estaban, si quieren lo que podemos hacer es hacer la pausa y volvemos al segundo bloque. Ya lo tenemos, ok, perfecto. Entonces vámonos, si ustedes me perdonan lo que está en sintonía, pero imagínense ustedes. El pacto lo veo como una herramienta que permitiría blindar esas acciones de largo plazo que son las que van a hacer posible la solución definitiva del problema. Y definitivamente que si no tenemos energía en abundancia, a buen precio, no podemos tener un sistema eficiente y soportable económicamente, autosostenible. Y justamente las acciones que pueden hacer eso posible son acciones de mediano y de largo plazo. ¿Qué sectores, qué grupos están convocados o pueden o deben participar para lograr ese pacto electivo? Bueno, si hacemos un símil con el pacto educativo, recordarás que ahí hubo una participación de aproximadamente expertos o relacionados con el área, en el caso del pacto eléctrico, acerca de 60 técnicos ligados al sector, pero en adición a eso, todas las instituciones, empresas, asociaciones, civiles, comunitarias, sindicatos, en sentido general, toda la sociedad civil representada en el pacto está ahí y deben sumar más de 100 organizaciones en adición a técnicos que igual son más de 50. El pacto, ¿cuánto tiempo? Porque sabemos que tiene una fecha límite, o sea, esto no está abierto, de verdad, sino que tiene una fecha límite para llegar a ese pacto, ¿no? ¿Cuánto tiempo es? Se trabaja en un documento base, que sería, digamos, el inicio, la materia prima de las mesas de trabajo, y el tiempo que se ha concebido o estimado para finalizar toda esta ronda de discusiones es de unos seis meses. Seis meses, sí. Digamos de aquí a mayo o a abril. Correcto. Es un tiempo razonable para que desde que ya se hayan arribado acuerdos en cuanto a la parte. Para nosotros, el plan integral que se ha concebido es una base importante a ser considerada, porque tiene en su contenido toda la parte de la generación, la ampliación y cambio de matriz, lo que tiene que ver con la reducción de las pérdidas, los proyectos. También está la inversión en transmisión fundamental para poder evacuar la energía resultante de las mejoras y adiciones a la generación. Y está también lo que es la mejora de la gestión administrativa y la parte regulatoria. Eso fue día 12 de noviembre del año 2014. Es decir, estamos en noviembre del 2014. Bichara dice, nosotros tenemos un plan de seis meses. Incluso el portavoz de la presidencia le pregunta, ¿será como en mayo? Eso quiere decir en el 2015. Vayan apuntando fecha. Vámonos con el segundo video de esta serie para seguir todo lo que ha sido el proceso del pacto eléctrico. El diálogo en sí mismo, si ellos hacen el anuncio y dan esta rueda de prensa, que fue una rueda de prensa con periodistas del Palacio Nacional en noviembre del 2014, ya se anuncia en enero del 2015 que el diálogo comienza. Vamos a ver el inicio del diálogo. El 13 de octubre de 2014, el señor Presidente de la República emitió el decreto 38914, convocando nuevamente al Consejo Económico, Social e Institucional para que, cito, en conjunto con las instancias competentes del Gobierno, organicen el espacio para la discusión y la concreción del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, con la participación de los actores del Sistema Nacional de Electricidad, para que en un periodo similar al del Pacto Educativo de seis meses, se logre un compromiso consensuado de reforma del sistema energético de la República Dominicana. La situación del sector eléctrico ha ocupado esfuerzos considerables y largas horas de trabajo de todas las administraciones gubernamentales desde el año 1966, sin que se haya logrado alcanzar la meta de tener electricidad permanente, confiable y a costo razonable. Ahí hablaba Monseñor Agripino Núñez Collado, en su condición de todo el organismo, el Consejo que se reunió para analizar el Pacto Eléctrico, estamos hablando que eso es 20 de enero del año 2015, que inicia el diálogo. Veamos lo que pasó en el año siguiente, el 9 de febrero del año 2016, el gobierno se declara complacido. Me siento muy complacido del acuerdo de esta reunión, donde cada uno de los sectores ha manifestado su compromiso de seguir trabajando hasta que logremos, entre todos, un Pacto Eléctrico que permita la sostenibilidad del sistema y un servicio eficiente para todos los ciudadanos. En nombre del gobierno dominicano me siento en el compromiso de reiterar el mensaje que desde el primer día hemos transmitido a todas las instancias del Poder Ejecutivo y toda la sociedad. El Pacto Eléctrico es una prioridad del país, es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo y es, ante todo, un compromiso con el país. Eso fue el 9 de febrero del 2016, hemos visto la del 14, la del 15, la del 16, pues vámonos con la del 17. 9 de enero del 2017, otra vez, el Pacto Eléctrico sigue discutiéndose, comenzaba para seis meses. Vamos a ver de nuevo a Gustavo Montalvo en esta siguiente alocución. Estamos impulsando y agilizando todos los procesos que deberán llevarnos lo antes posible a la firma de un Pacto Nacional para la reforma del sector eléctrico. Ya hemos dado numerosos pasos en esa dirección y hoy queremos darles a conocer los últimos avances alcanzados. En meses recientes, nos dedicamos a revisar y analizar los distintos puntos presentados por los sectores empresarial, laboral y social, tanto en las mesas de trabajo como en las pre-plenarias. Es importante tener en cuenta que este es un asunto complejo, por lo que se ha requerido un estudio... Ahí está, anunciando que todo lo que se requirió en el proceso, tuvimos video del año 2014, 2015, 2016, eso es 2017, el día 9 de enero, cuando Gustavo Montalvo habla otra vez con el Consejo Económico y Social. Vámonos con el video número 13. Este es del 22 de febrero del 2017. Reinicio a través del diálogo para el Pacto Eléctrico. Esta es una reunión para, vamos a decir, empezar la reanudación de los trabajos del Pacto Eléctrico. Ya en más de un medio ha aparecido la información que ha dado el ministro de la Presidencia, don Gustavo Montalvo, de que en la representación del gobierno hay una posición unificada, que antes no la había. Es decir, que no la había, en el 17 alcanza el gobierno a tener la posición unificada. Estamos hablando de 2014, 2015, 2016, y ese video que están viendo ahí, donde Agrippino dice, ya el gobierno tiene una posición unificada, es del 2017. Estamos hablando del día 22 de febrero del 2017. Concluyo con el 20 de febrero del año 2019. Ayer el señor Antonio Isa enviaba su posición. Ayer se rompía el diálogo para el Pacto Eléctrico. Se esperaba una firma, el gobierno lo ha levantado. Debo confesar que la posposición de la firma del pacto me ha apenado, aunque no me ha sorprendido. Desafortunadamente en este país, la miopía política es parte de la genética de la clase política dominicana. Solamente ven a corto plazo y a veces sobre la base de intereses mezquinos, de intereses politiqueros, no pueden ir más allá. De ahí la dificultad para hacer transformaciones profundas en la sociedad, porque siempre viene la contrarreforma. Eso lo dijo ayer, Antonio Isa, ministro de Energía y Minas, pero ha sido una de las personas que desde el Estado ha estado donde le más calora todo ese proceso para la firma del pacto eléctrico. ¿Por qué no se llevó a un acuerdo? ¿Por qué no se firmó? ¿Qué piensan los empresarios? De eso vamos a hablar con el señor Manuel Cabral, que está con nosotros acá. Después de esta pausa, por supuesto, él viene en representación de Adi. Adiós.